¿Qué nos espera a los jóvenes en caso de que tú seas nuestra vicepresidenta? Lo primero, vamos a trabajar juntos. Cuando me hablas tú de seguridad, al estar en este momento en el ojo público, al tener que combatir mafias tan poderosas, ¿no sientes que tu vida puede estar en peligro en esta campaña y sobre todo al ejercer un cargo tan alto? Sí, y soy consciente, de esto soy consciente y lo hablamos de hecho con Otto y decíamos, estamos conscientes de que al tomar esta decisión, nuestra vida está en riesgo, o sea, estamos poniendo en riesgo nuestras vidas, pero aún así vale la pena hacerlo, porque es muy cómodo quedarse afuera y no hacerlo, así que somos conscientes de eso. ¿Farrearon con los de diseño allá en Harvard? Otto no farrea mucho, la verdad, él menos que yo, Otto estuvo allá también con su familia, entonces él tenía... Él estuvo viviendo allá con su familia. Sí, 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 entonces menos, menos, él no salía mucho a las fiestas, él venía a los eventos formales de barbecue y así. A los que había que ir. Sí, no, venían a mí a lo posible, pero no, no, él salía un poquito menos. A mi mamá la asaltaron hace poco tiempo en Cuenca, Cuenca, ciudad tranquila, plena luz del día, salía del banco sacando sus ahorros y le asaltaron saliendo del banco. Y mi mamá, que es como yo, porque yo soy como ella, ella como yo, se puso a pelear con el ladrón porque no quería que le robe, entonces se puso a forcejear y demás y el ladrón le disparó a mi mamá. Bienvenidos a Educación Alternativa Podcast, es el lugar donde aprendemos diferente, pero tenemos mentes brillantes. El día de hoy tengo una invitada bastante especial, Erika Paredes, candidata a vicepresidenta dentro del binomio de Otto Sonnenhorstner. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí feliz de estar contigo, Juansi. Así que vamos adelante, lista, lista para todo lo que vayamos a hacer. Bienvenido al programa, quiero aprovechar para obsequiarte, un gotero de mi emprendimiento, es un gotero de medicinal, es un gotero antiestrés, es de CBD. Muy bien. Este programa hecho sospeciado por Chilling Mood. Madurar es darse cuenta que no quieres estar cerca de dramas, estrés o conflictos innecesarios. Empiezas a elegir la calma sobre el caos, la distancia sobre las faltas de respeto. Empiezas a priorizar tu paz, tu salud mental y tu felicidad sobre todas las cosas. Chilling Mood, la salud en tus manos. Consigue viralidad y ventas. Trabajemos juntos y posicionemos tu negocio a partir de las últimas tendencias de internet. Juansi de Agencia. ¿Trabajamos juntos? Y nada, mira Eri, quería empezar haciéndote unas cuantas preguntas de protocolo. Si bien es cierto, pues eres nueva en este mundo político, estás empezando pues en tema de campaña, pero antes de tocar pues tus propuestas, tu experiencia de campaña, quiero preguntarte un poquito, Eri, ¿en qué primaria estuviste? Yo estudié en dos primarias. La primera estudié en la escuela, en una escuela fiscal, que estaba a la subidita del barrio, que de hecho mi abuelo me solía ir a dejar. Y sabes qué, me recuerdo lo principal de la escuela, me compraba los granizados o los rompecocos y era mi parte favorita de ir a la escuela. ¿A la salida? Sí, ahí a la salida. Me encantaba jugar, así que los recreos siempre tenían las profesoras que me iban a llamar para que ya venga a clases. Esa fue mi escuela primaria y luego me pasé a mi escuela, a la Asunción, en donde ahí hice escuela, colegio y universidad y un montón de amigos de vida. Jugaba básquet, desde chiquita me veía llevar mi pelota de básquet, ahí iba con la red de básquet, porque me encantaba, bueno, y también lo utilizaba para, si alguien me hacía bullying, era mi arma. Balonazo. No, balonazo con la red y todo, no me dejaba de nadie, desde chiquita soy así, desde chiquita. Tuviste carácter fuerte desde pequeña. Sí, mira, lo heredé de mi mamá y lo heredé de mi abuela, porque en mi casa somos del matriarcado. Entonces soy así, nunca me he dejado, escucho, respeto, pero cuando veo algo que es un injusticio, que no me gusta, estoy ahí cual gallito. A ver, ¿por qué sí? ¿por qué no? Y siempre doy mi opinión. Busca ser justa. Busco siempre ser justa. No me gusta la injusticia, no me gusta el abuso. Y cuando lo veo también me he metido un montón de problemas por estar ahí de hecha de defensora del pueblo, de que voy por mis amigas, de a ver, ¿pero qué le estás diciendo a mi amiga? ¿Pero te gusta tener la razón? No siempre. La razón no se puede tener siempre. Uno puede dar un criterio, uno puede dar una opinión, pero para mí lo más importante es escuchar. Y cuando uno escucha el resto puede construir. Si hay que tener un criterio, eso siempre hay que saber tomar decisiones. Y en eso yo soy de toma de decisiones, eso sí. Me hablaste mucho del recreo. ¿Qué hacías en los recreos? ¿Cómo te divertías? Bueno, te voy a decir una cosa. Mi comida favorita son las papas fritas. Entonces lo primero que hacía es salir a comprarme unas papas fritas en el bar, extra mayonesa. Y si me podían dar esta salchicha, incluso mejor. Perfecto. Entonces, claro, empezaba ahí y siempre iba a comer primero, porque me gusta comer, no lo voy a negar, y más las papas fritas. Pero después hacía deporte, o sea, hago todavía deporte, pero yo hacía, estaba, era parte del equipo de básquet en la escuela, en el colegio, y luego hacía atletismo. Entonces siempre después de comer alba en el recreo, nos poníamos a jugar con los niños, ahí que se organizaba, que quién con quién. Y eso era lo que yo hacía. ¿Eras amiguera? ¿Tenías bastantes amigos? Tenía muchos amigos, pero no necesariamente mira los míos, porque era yo tímida un poco en la escuela. Entonces, al mismo tiempo cuando estábamos en la escuela, estaban mis dos hermanas que nos llevamos tres años, la menor y la mayor. Tú eres la del medio. Yo soy la del medio. Entonces siempre tuve de sus amigos y salía con ellos, y por eso es que somos amigos hasta ahora. Y fui muy tímida, no te voy a ser sincera, hasta sexto curso. Mis amigos me dicen, tú tímida. Y les digo, yo era súper tímida. O sea, me decían, pasa el pizarrón. Y yo le ponía roja, fucsia de todos los colores, me enronchaba hasta acá. Y claro, me dicen, ahora dónde se te quedó la timidez. Digo, bueno, son las buenas amigas que llegaron a mi vida. Y la verdad que cambié mucho. Pero sí, era muy tímida. ¿Te costó hacer amigos? Me costó hacer amigos de pequeña. No lo sé, tal vez porque tenía mucha protección de mi hermana mayor, que siempre estaba conmigo, mi hermana, mi ñaña Carolina, que estaba ahí conmigo. Y estaba conmigo cuidándome. Y yo cuando hago algo que me gusta, me meto en eso. Entonces, yo si estoy ahí con mi pelota de básquet, voy, juego. ¿Te quedas concentrada en eso? Me quedo concentrada. O me gusta mucho la naturaleza desde pequeña. Entonces, si tú me dejas en un lugar verde, con árboles, me centro ahí y me entretengo en ver los árboles, el viento. O sea, me conecto mucho. Entonces, cuando era chiquita, no necesariamente necesitaba. Pero te digo una cosa. En mi barrio, eso sí era la niña líder del barrio. ¿Cómo se llamaba este barrio? Yo vivía en el barrio del Cebollar, en Cuenca, porque soy cuencana. A esta altura ya sabes que soy más cuencana que el monte. Me gusta el monte Pillo, la cascarita, el Cui, todo eso. Entonces, yo recuerdo que iba en mi chopper morada con el timbrecito. Y como soy aventurera y voy ahí, tenía el grupo de los niños. Y los niños salían conmigo y yo les llevaba por el barrio y hacíamos las experiencias y demás. Entonces, me hago de amigos y de los amigos que soy, soy esa amiga para toda la vida que los cuida. Así que sí. Oye, qué excelente. Vamos ahora sí a hablar del colegio. ¿En qué colegio estuviste? Yo sé que ya me lo mencionaste. ¿Me lo puedes repetir? Sí, estuve en el colegio. Es un colegio fiscomisional que se llama Asunción. Es un colegio mixto. Así que, chicas y chicos. Así que, muy bien. ¿Cómo te fue en el cole? ¿Fuiste buena estudiante? No era la mejor estudiante, en el sentido que no era la chica 20 sobre 20, porque nunca me he enfocado realmente en las notas, sino en aprender. Entonces, no era la del 20 sobre 20, pero siempre estaba en mi 17, 18. Y mis amigas siempre me dicen, me dicen, es que tú no te esfuerzas para estudiar. Digo, no, es que no me esfuerzo. O sea, me ves en la clase, ahí tomo apuntes de todas, estoy sentada en primera fila, soy la estudiante ñoña que levanta y pregunta todo y que el profesor dice, bueno, ya, ya, párale, ya. Ya me he preguntado mucho. Entonces, pregunto todo, pero cuando se trata de estudiar y de memorizar libros grandes, eso no es lo mío, lo mío es el conocimiento. Entonces, en las escuelas y en los colegios de antes y ahora se está pidiendo ya, era la parte de memorización y no de razonar. Y aprender no es memorizar. Exacto. Entonces, eso no es lo mío a la memoria, pero sí la parte de la razón, de la lógica. ¿Qué materias te costaron? Muelas. Ay, química, química. No, no me digas. Yo estudié físico-matemático, entonces, claro, ahí ya empezaba así a mis proyectos de represas de eléctrica, de todo eso. Me gusta la lógica y la química entraba primero por toda la memorización de la tabla, que ya no era lo mío. Y luego las composiciones, decía, madre mía. O la otra cosa que no me gustaba era la programación, porque ya chiquita nos daban programación computacional y no. Ahí era muy buena amiga de la banderada de la escuela, del cole. Ah, ya le iba bien. De Andrea. Entonces, éramos equipo de trabajo y me sacaba buenas notas. Yo te paso mate, tú me pasas programación. Ahí hacíamos grupos. Uno tiene que ser estratégico desde chiquito, tiene que sumarse con las personas que saben hacer las cosas bien. Networking desde el cole. Desde el cole, desde el cole. Eri, ¿cómo descubriste a qué te querías dedicar? Yo creo que eso va pasito a pasito. Uno va viendo con lo que crece, ¿no? Yo crecí trabajando desde chiquito. O sea, y la verdad te digo, trabajando no desde mala fe. O sea, mis papás hasta ahora tienen una fábrica de muebles tallados que también tenía mi abuela. Entonces, ahí crecí con los trabajadores, viendo cómo tallábamos, cargando muebles, vendiendo muebles, entregando muebles. Entonces, crecí mucho de esa vocación de que hay que trabajar. Pero también de que hay que ser felices en la vida. Hay que disfrutar, hay que bailar, hay que comer, hay que salir con los amigos, hay que conocer. Entonces, para mí son esas dos cosas de cómo mezclas ese trabajo con esa pasión por vivir la vida. La vida social con la vida profesional. Con la vida profesional y con los valores. Entonces, ahí empecé. Mis papás me pusieron desde pequeño con muchísimo esfuerzo porque veía lo que se endeudaban para que yo haga cursos de francés, para que haga cursos de inglés. Entonces, me metí siendo ellos muy humildes en este mundo internacional. Mis papás no viajaban casi nunca. O sea, en nuestras vacaciones a duras penas llegábamos a Salinas cada tres años que era lo, ir a la playa, a la aventura. Entonces, ahí emprendí ese mundo internacional y casualmente cuando acabé el cole se abrió la carrera de estudios internacionales en la universidad. Yo fui la primera promoción. Entonces, casualidades, llámalo destino, empecé ese mundo internacional de servicio, de relaciones internacionales y tenía ya dos idiomas en ese momento, el inglés y el francés. Y el francés. ¿En qué universidad estuviste? En la Universidad de la Suárez. ¡Qué cool! ¿Qué recuerdo tú te llevas de la universidad? ¿Qué te marcó? Mira, ¿qué me marcó? Muchas cosas. Profesores que sí nos ayudaban a razonar, a decir, esto está bien o esto está mal. Recuerdo que uno me decía, me dice, pero ¿por qué lo que está en el libro está bien? Puede que esté mal, puede que esa persona que escribió eso hace 50 años ya no sea relevante para ahora. Entonces, hay que saber retar y decir, eso no está bien por esto y por eso. Entonces, esa parte de razonamiento, pero mucho del compañerismo, de apoyárselos unos a los otros. Y también ahí yo era presidenta de mi escuela de estudios internacionales. O sea, desde ahí estaba la política por ahí. Mira, estaba ahí la parte de liderazgo y me gusta organizar y sobre todo tengo mi talk de que soy enfocada en resultados. Vamos a hacer esto. Es que eres una persona de América. ¿A dónde vamos a llegar? Sí, sí, sí. Entonces, soy así. Y claro, lo hacía a veces por liderar, pero decir, tenemos estos proyectos, hay que sacar adelante. Entonces, yo a veces digo como un tractor. Cuando quiero algo, voy esto para el lado, para el lado, para el lado, hasta que llego. Y eso hacíamos mucho en la política universitaria, si se puede llamar, ¿no? Política, compañerismo, fiestas, todo, todo tiene la universidad. Erika, este es un programa educativo. Por lo tanto, justo cuando entrabas acá al estudio de educación alternativa, nos contaste que te encanta estudiar, que eres una ñoña, que eres una nerd. Cuéntame, después de terminar la universidad, ¿por qué otros títulos, por qué otras metas fuiste durante estos años? Porque en la vida hay que superarse y yo te dije, yo no vengo de una familia de mucho dinero. Correcto. Ni una familia de mucho poder. Entonces, me esforcé mucho para tener becas, para estudiar en el extranjero, porque sabía que esa era una oportunidad de que tú eres una niña cuencana y dices, bueno, ¿qué puedes hacer? Y claro, llegué a las Naciones Unidas, estudié en Harvard y eso era esa parte de superación, pero también de retarse. Yo siempre digo que yo me he caído muchas veces y es normal, nos vamos a caer muchas veces, pero para mí es no negociable volvernos a parar y eso para mí ha sido esa parte de estudios. Entonces, acabé la universidad y ya empecé a trabajar con Naciones Unidas, me dieron una pasantía y de ahí vi estas universidades en Suiza y dije, wow, esto es una bestia en estudios de desarrollo, cómo reducir la pobreza, las inequidades, la pata ambiental, dije, esto es lo mío y claro, apliqué esa y otras universidades y me becaron totalmente. Entonces, ¿en una universidad en Suiza? Estudié en Suiza, sí, yo estudié en Suiza, en Ginebra, un año después de que me gradué de la universidad. ¿Qué título sacaste en Suiza? Saqué una maestría en estudios de desarrollo que era justamente para mí lo que es fundamental. ¿Y te tomó un año? Me tomó dos años, estudié dos años en Suiza y de ahí me quedé trabajando ahí también con Naciones Unidas, entonces, siempre iba y venía desde las Naciones Unidas y miren que también es la conexión ese compañerismo, uno de los motivos por los que fui a Suiza es porque una compañera suiza hizo un intercambio en el Colegio de la Asunción y ella me diga, esta universidad es buena, aplica. Entonces, también ahí se da esas coyunturas de conexión, de networking que tú dices. Erika, al visitar Suiza, tomando en cuenta que Suiza podría ser uno de los lugares más caros para estudiar y más caros para vivir, tomando en cuenta que tu vida sería una vida de estudiante, una vez que llegas allá con la beca, ¿de qué forma podías financiarte o darte un estilo de vida similar a la de los estudiantes de Suiza? Yo tenía una beca completa y los suizos son muy generosos con la beca, o sea, la beca incluía incluso... Housing todo. Housing, libros, la colegiatura, incluso incluía dinero para actividades recreacionales, para ir a las montañas, tickets de tren para conocer, porque es parte fundamental de los estudios también. Conocer. Conocer, pero que los estudiantes no solo estemos pegados a un libro, sino que tengamos esa opción de hacer deportes, de viajar, de disfrutar, de conectar con la naturaleza y Suiza lo tenía eso porque si no es carísimo. Claro, la primera vez que fui al supermercado ya teníamos dólares y todo y claro, llego y digo, no puede ser, digo, el guineo, la banana, digo, vale, tres dólares, digo, yo con tres dólares en Ecuador me compro tres docenas de aquí no voy a comer nada. Entonces, mi primer mes allá yo estaba en shock, o sea, no compraba nada, me veías yendo cada vez al supermercado comprando tres cositas para hacer las comidas, digo, porque no me va a alcanzar la beca. Claro, viví muy justo, pero cuando es uno estudiante no necesitamos mucho para vivir, o sea, con que haya los estudios, dónde dormir y los buenos amigos, la vida continúa. Me contaste que te encanta la fiesta. ¿Qué tal es salir de fiesta siendo un estudiante internacional en Suiza? Ay, mira, es diferente que salir acá, claro, yo venía de las fiestas que de la salsa, que la música y todo eso, uno baila pegadito, vueltita, no, allá es muy tranquilo, tranquilo y encima cierra temprano. Suiza es un país muy internacional, entonces, ahí uno empieza a entender las diversidades culturales, de que, claro, nosotros podemos bailar ahí a viva voz y allá se baila con más distancia, con más discreción, es otro tipo de fiesta, pero bueno, igual yo me adapto a todo, así que lo disfrute mucho. Continuando, hablando de tu carrera, pues, educativa, profesional, hace poco, justo cuando yo te conocí, fue en una de las primeras entrevistas que diste ya en campaña, que justo, mira, yo lo diría así, este periodista, sí te acosaba, él buscaba que le digas, sí, ¿sabes qué? Porque Correa me dio la carta de recomendación, fui a Harvard y sabes que soy correísta, bla, 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 que no iba por ahí y ¿sabes una cosa? Me dejó reflexionando mucho esta entrevista, porque yo hubiera hecho lo mismo, o sea, si es que mi sueño es entrar a Harvard y uno de los requerimientos es tener una buena carta de recomendación, oye, con todo gusto le pido a mi jefe, si es que en ese momento mi jefe es un presidente bacán, me funciona, sí, entonces cuéntame ¿qué se necesita para llegar a Harvard? ¿qué tengo que hacer por ejemplo yo si quiero llegar a Harvard? Mira, te voy a contar, yo apliqué tres veces a Harvard y las primeras dos no me aceptaron y la tercera dije, bueno, ya, ¿para qué voy a aplicar? y es ahí cuando uno no debe dejar de soñar y no debe dejar de intentar, a mí me aceptaron a la tercera vez. ¿pero por qué no te aceptaban? ¿te decían el por qué? No te dan el por qué, a veces es por el número de estudiantes, a veces es por el tipo de aplicación y a la tercera vez me dijeron que sí me explicaron por qué y era porque mis exámenes de inglés no eran tan buenos, que ahí la importancia de hacerlo, entonces hay varias cosas, uno tiene que intentarlo varias veces y si tu sueño es entrar a Harvard, pues caray, una, dos, tres, cinco, diez veces hasta que uno puede intentar porque lo logré, estuve ahí, una experiencia maravillosa. Luego ya estando ahí entendí que no era tan difícil y que uno tiene que conocer cómo se aplica, entonces, cómo hacer un buen examen de inglés, no es cuán bien uno habla inglés, es cuánto uno sepa de cómo funciona el TOEFL, que tiene una estructura que funciona como un decálogo, uno tiene que responder A, B, C, D, no puede ir C, D, B, A, no, tiene que ser en ese orden, entonces hacer un buen examen de inglés, tener cartas de referencia, tener ensayos, y sobre todo, tener un motivo por el cual uno quiere estudiar, porque eso es algo que la universidad mira mucho, o sea, ¿cuál es tu verdadero motivo? ¿Cuál fue tu motivo? Mi motivo, yo estudié administración pública, mi motivo es el motivo que he tenido toda la vida, es cómo puedo cambiar este mundo para que sea mejor, o sea, ¿yo por qué quiero ser recordada? porque pude mejorar la vida de miles y de millones de personas en este mundo, y por eso es que trabajaba en las Naciones Unidas, porque desde ahí puedo servir a mucha gente, y el lema con el que siempre hemos trabajado es no dejar a nadie atrás, entonces, si uno tiene el corazón para hacerlo, las fuerzas, la capacidad, algo que aprendí en Harvard es, si no somos nosotros, ¿quién? y si no es ahora, ¿cuándo? y es ahí cuando realmente tomé la decisión y digo, uno puede ir por una vida más cómoda, más fácil, más sencilla, pero a veces las decisiones más incómodas, esas son las verdaderas decisiones de servicio. ¿Cómo es el mundo social entre estudiantes en Harvard? ¿A qué voy? ¿Qué se siente estudiar con los hijos de los hombres más ricos del mundo? Uf, mira, al inicio es un poco intimidante, porque claro, te das la vuelta y, por ejemplo, estudiaba ahí varios hijos de expresidentes para empezar, hijos de las más grandes empresas del mundo, y al inicio, claro, uno dice, bueno, ¿quiénes son y demás? Al día dos, todos somos compañeros, correcto, y ya está, o sea, y empezamos una relación lindísima, que hacíamos picnics en el parque, hacíamos barbecue, luego cada quien hacía su tipo de comida, yo ya hacía mis yapengachos como tepillo, no me sabía de lo mejor, pero intentaba dar lo mejor de la gastronomía ecuatoriana, y ahí uno se da, se da aún más cuenta por qué es así, pero que el mundo es horizontal y uno no tiene por qué crear esas jerarquías entre el uno y el otro, o sea, es lo que tienes en la mente y es lo que tienes en el corazón, lo que nos das iguales, y no tiene por qué haber esa diferenciación. Entre Suiza y Harvard, ¿cuál tiene mejores farbas? Uf, Harvard, que no me escuchen los suices, pero Harvard. Cuéntame tus experiencias de fiesta allá, creo que este programa lo ven estudiantes y me gustaría que uno de los motivantes para ir a Harvard sí sea el tema social. miren, Harvard está ubicado en una ciudad que se llama Cambridge y en Cambridge es donde están hospedadas las universidades más importantes del país porque está MIT, que es la Universidad de Tecnología, y está en Harvard. Entonces, tenemos por un lado todos los ingenieros tecnológicos del high-tech del mundo y está todos los de Harvard en una sola ciudad. Entonces, las fiestas no son esas fiestas locas, vamos a decir. Como en las películas, ¿no? No, no, no. De fraternidades. Hay todas las fraternidades. Tú vas caminando alrededor del río Cambridge y vas viendo Quincy, Dowell House, todas las casas que están ahí, pero la verdad todos somos estudiantes de carne y hueso, o sea, no hay ninguna diferenciación. Entonces, uno va a los dormitorios, a las casas, a las fraternidades y las fiestas son muy tranquilas. Uno se toma una cerveza, está el pub que es el de Harvard que está justo abajo de una de las iglesias más importantes de la ciudad, pero es muy sencillo en el sentido de que se disfruta, de que son más picnics, son más cenas en las casas, son reuniones en las confraternidades, más que estas fiestas locas que uno se puede imaginar. Oye, qué locura, pero sobre todo, ¿qué nos podrías decir de estudiar en Harvard? ¿Es complicado? ¿Es difícil? ¿Es demandante? Si es que yo quisiera, por ejemplo, ir a Harvard, ¿debería dejar de trabajar? ¿debería enfocarme netamente al tema educativo? ¿Cómo debería organizar mi vida y qué tanto tiempo me podría demandar? Difícil no es, porque la universidad no se basa en memorizarte y en hacer las cosas by the book. Lo que sí requiere es de tiempo para hacerlo. O sea, yo diría, no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo y si la hicieras lo podrías hacer. Es decir, tú dejaste Naciones Unidas para ir a Harvard. Exacto. El tema es que se puede hacer, se puede trabajar y se puede estudiar, pero no vas a tener nunca tiempo de conectar con esos compañeros de todo el mundo que están ahí. Y al final la educación no es solo lo que tienes en las aulas, es aprender de todos tus compañeros, de toda la gente, de todo el mundo. que Harvard suele ser caro por el tipo de conexiones profesionales que tienes ahí. Como tú me dijiste, hijos de expresidentes, hijos de las personas más ricas del mundo, por lo tanto, oye, de verdad, siento que vale la pena una beca así. Cien por ciento. Esa es una de las cosas tú, si me preguntaras, ¿volverías a hacerlo? Cien por ciento. Este ha sido uno de los años más bonitos de mi vida, de regresar a la academia, de aprender, pero también de desaprender cosas, porque hay cosas que uno dice, esto es así, no, no es así, uno tiene que abrir la mente para nuevas cosas y de verdad que uno de mis sueños es que sean muchos más los ecuatorianos que quieran hacer, en cualquier momento hacemos un chat, hacemos un video, decimos, a ver, ¿cuáles son los tips? Paso a paso, o sea, ¿cuáles son los siete pasos para llegar a Harvard? Sumamos a más estudiantes porque somos varios ecuatorianos que estamos ahí. Yo me inscribo primerito, no, no, lo hacemos cuando tú digas pon fecha y hacemos cómo llegar a Harvard y no es solo Harvard, el mismo proceso que tiene Harvard tiene las mejores universidades del mundo, así que es muy similar. Y lo vamos grabando paso a paso para que todo el Ecuador pueda ver y sobre todo lleguemos juntos a una universidad así gigante y de prestigio. ¿Qué tipo de carreras puedes estudiar ahí? En Harvard tienes muchas opciones, a ver, la universidad se fundió en 1636, entonces tienes de todo, tienes por ejemplo, nosotros estudiamos en la escuela de gobierno de Harvard, donde se estudia administración pública, tienes la escuela de negocios en donde están todos los businessmen, tienes la escuela de medicina, tienes la escuela de diseño y les voy a decir, los chicos que vayan a diseño están las mejores fiestas de Harvard, así que esa es la escuela de fiesta, para que lo sepan, se estudia, pero también se festeja, esa es la escuela de la fiesta conocida por eso, la verdad que ahí los diseñadores lo dan todo y de ahí tienes muchas ingenierías, toda la parte tecnológica, tienes una parte de teología también muy importante que está ahí, la parte de educación, de ahí salen muy buenos educadores, Harvard tiene una excelente escuela de educación, es maravilloso. Erika, ahora sí, para empezar ya hablando del tema, profesional, una vez sales de la universidad, ¿cómo empiezas en Naciones Unidas? ¿Cuál fue tu primer contacto pues con esta institución? Yo desde pequeño, o sea, yo ya desde la universidad todos los últimos años empezaba ya a ser pasantía, soy muy entradora, entonces ya quería como trabajar y yo soy de las que voy con mi hoja de vida, golpeo puertas hasta que algo sale, entonces empecé a trabajar. Por más de que tenías pánico escénico, por más de que tenías vergüenza, te lanzabas. Incluso, mira, esa primera pasantía que hice en la Corpe, que era la corporación para exportaciones del Ecuador, mis padres eran amigos de la persona que estaba ahí y yo les dije, no, digo, voy a ir yo porque yo me tengo que ganar ese trabajo, nadie me tiene que ayudar, así soy, así soy, me gusta hacer las cosas. sagitario. Genial. Entonces, como decía esa pasantía ahí, de repente, conocí un funcionario y me dicen, vamos, de Naciones Unidas, yo de la ONU, ONU, como la ONU que estoy estudiando en mis clases, me dicen, sí, trabajamos en la ONU y empezaba casualmente un programa en Azuay, en Cuenca, que era para la reducción de la pobreza y cómo generar la bolsa de empleo en Azuay, que era básicamente el programa. Entonces, claro, ahí fui igual con mi carpetita que no decía nada porque de estudiante, uno, ¿qué puede presentar? Yo fui profesora de francés y ahí se hizo otra pasantía. Y fui allá y me dijeron, sí, claro, ven, y empecé a trabajar con ellos, conociendo mucho más la parte rural, que yo ya la conocía, pero ya en cómo hacer proyectos reales ahí y cómo me vinculé ya de manera fija con ellos. Estaba haciendo mi tesis de grado que era en responsabilidad social empresarial, entonces era cómo las empresas contribuyen al desarrollo y era un proyecto que las Naciones Unidas quería hacer, entonces me financiaron mi tesis, me pagaron poquísimo dinero, pero para mí ya como las Naciones Unidas están financiando mi tesis, digo, no, yo era en estar en el cielo. Entonces, cuando acaba eso, me gradué y al día siguiente me contrataron, esa fue la realidad. Firmé el contrato el día siguiente que tuve mi título. ¿Cuánto tiempo trabajaste en Naciones Unidas? Uf, mira, fui pasante con ellos siquiera unos 8 o 10 meses en varias áreas y de ahí hice todo by the book. Así que chicos, a veces no hay receta fácil, fui pasante, asistente, asociada, luego técnica, luego uno entra a la categoría experta y al final mi última posición fue directora para América Latina y el Caribe de todo lo que son alianzas y programas de desarrollo. Es decir, viajaste full, viviste full ascensos y eso está genial. Sí, hay que ir de poesito a poco. El otro día me decían, digo, yo aplico el método Afonso y pasito a pasito suave, suavecito. Entonces, sí que he ido pasito a pasito en mi carrera, pero algo que te estoy sincera que quisiera que se reduzca es que esa experiencia que tengo, que esa carrera sirva para hacer la vida más fáciles de los que vienen después de mí. o sea, que no les toque aplicar tantas veces, que ya les digamos cómo se aplica una universidad de este tipo, que les podamos decir cómo se encuentra un trabajo en Naciones Unidas y sobre todo reducir la brecha de la discriminación. A mí sí me pongo la discriminación duro por, a veces porque me dicen, ah, morenita, con el color de piel, mujer, pero viene de una ciudad chiquita de Cuenca esta, ¿qué vas a ver? Y luego ya cuando uno llega a posiciones grandes, yo tenía reuniones con muchos presidentes, ministros, cómo uno se la gana y yo recuerdo que de pequeña, de pequeña, digo de pequeña, hace unos 8, 10 años, tú siempre me veías con el cabello agarrado, siempre iba hecho un moño y con ropa muy formal, el cuello hasta arriba, con tacos hasta acá, porque si no, sentía que no me respetaban cuando uno estaba en la mesa. Ok, oye, qué interesante eso. Sí, sí, pero ¿crees que es por el machismo que había en la sociedad o que hay en la sociedad? Había mucho en la sociedad y esos espacios te digo, las mujeres nos los hemos ido peleando. Y estando en Naciones Unidas, en una organización que tú consideras que oye, en teoría hay más respeto, la gente no te va a discriminar, aún así vivías estas cosas. La viví, ¿sabes en qué calidad? Hay mucha inclusión, diversidad, pero yo tuve un puesto, un rango muy alto siendo muy joven. ¿Cuántos años tú tenías cuando estabas ya? Yo ya llegué a un rango alto teniendo más o menos 33 años, entonces claro, a esa edad estaba sentada con directores de países, grandes decisores, entonces claro, entrar en esa mesa y todavía Naciones Unidas no hemos pasado ese vidrio que le decimos. Las mujeres sí hay una paridad de género en 50-50, pero en las posiciones de los rangos altos todavía son los hombres que tienen la mayor parte de sus puestos. Y ahí me costó. Tomando en cuenta este personaje que me mencionas, una Erika que de pronto sentía que no la respetaban, que tenía que vestirse de cierta forma para que la puedan respetar, ¿qué se siente estar en una mesa llena de personas de mucho poder que de pronto sí o sí tienes que conseguir que el de aquí te acolite, que el de aquí acepte el proyecto, que las donaciones de acá? ¿Cómo logras viéndote tú tan pequeña ser tan grande en una mesa? Mira, lo principal es ser humilde y ser auténtico en esa mesa, pero de ahí empieza una parte que ya me van a ir conociendo, yo soy muy estratega y soy muy buena negociadora, o sea, yo me siento en una mesa... Sea francés, inglés, español. Sí, sí, sí. Yo vendo el proyecto. Exacto, yo me siento en una mesa, pero ¿qué es muy importante cuando uno está en un proceso? Hay que sentarse en la mesa y uno tiene que decir ¿quién está a mi frente? ¿quién está al lado? ¿qué es lo que ellos quieren que yo puedo sacar? Entonces, no es solo pensar en lo que uno quiere, sino en lo que los otros quieren y realmente con una estrategia cómo sacas eso adelante. Entonces, es un arte, es el arte de hacer que las cosas ocurran y eso es con perseverancia, hablando, conociendo a la gente también. Una vez que uno conoce en un one-on-one, en ese uno-a-uno, realmente se dice, mira, esto es como podemos hacer, no puedo hacer todo, pero bueno, un 50%, sí, un 60%. Entonces, se va construyendo, lo importante es construir, no ir para atrás. ¿Cuál fue el momento que más te impactó o que más te enseñó en Naciones Unidas? Uno de los momentos más complicados fueron después de los terremotos de Haití. La verdad que para nosotros fue un momento muy duro porque empezamos una parte fuese de reconstrucción, la respuesta no podía salir rápida y había muchas personas y muchas muertes. Ese es el uno, pero el segundo fue en el COVID porque en el COVID nosotros hicimos compras de medicamentos, de respiradores para todo el mundo. Entonces, a pesar de que mucha gente estaba en casa, Naciones Unidas estábamos movilizándonos para hacer compras consolidadas y decir, bueno, todo esto va para América Latina, empecemos a llegar con los medicamentos, tú tenías que hacer una planificación regional. Una planificación, nosotros, yo estuve operando en 23 países en la región. En la pandemia. En la pandemia, en 23 países. De hecho, me mudé a México en media pandemia porque desde ahí teníamos nuestro centro de operaciones con el centro de operaciones en Panamá. Entonces, desde ahí era muy duro porque llegábamos y nos decían, bueno, Paraguay, 30 respiradores, Brasil, tanto, Argentina, tanto, y de repente nos seguían llegando más listados y ya no teníamos más. Entonces, te pones una decisión muy dura y dices, bueno, ¿qué haces? Les quitamos a los que ya estén asignados para que los otros tengan y empieza una serie de decisiones difíciles de cómo gestionar, pero las decisiones se tienen que tomar y así es como fuimos avanzando. Erika, me parece súper loca tu historia. Tengo entendido que luego estuviste ya trabajando pues en la institución pública, que fuiste parte del gobierno de Rafael Correa. cuéntame cómo fue eso de emigrar de Naciones Unidas a trabajar para un gobierno. Yo hice un receso entre Naciones Unidas dentro de la fase y la otra, acabé esta maestría en Suiza y regresé al Ecuador y dije, bueno, voy a ser patria, voy a trabajar para mi país y ahí quería trabajar con el IASUNITETE y yo soy cuencana y no vengo de familia ni de político ni nada, tengo familia de trabajador. Entonces, literalmente me fui a golpear la puerta y ahí empecé a trabajar como una técnica en el IASUNITETE, más que con el gobierno del expresidente, yo vine a trabajar con una causa y para mí esa causa era el IASUNITETE y ahí empecé a trabajar en la parte de negociaciones internacionales, fui muchísimas veces al parque, trabajamos con premios Nobel, académicos de todo el mundo, presidentes, asambleístas, o sea, realmente haciendo que este proyecto que sí era de todos los ecuatorianos porque un proyecto que unía la sierra, la costa, el oriente, las garápagos, era la protección del IASUNITE, el día que el IASUNITE se cerró, yo no te miento, fue para mí y para mis colegas porque trabajamos durísimo y estábamos convencidos, uno de los días más tristes que yo había tenido en mi vida, lloré incansablemente, para mí fue una noche negra, una noche muy negra. ¿Cuánto tiempo trabajaste en la institución pública? En la institución pública aquí en Ecuador trabajé como cuatro años en Ecuador. Durante todo el gobierno del expresidente. Exacto, trabajé en el IASUNITETE y luego en temas que es lo mío que son relaciones internacionales para lo que me formé. Y de ahí ya vuelves a Naciones Unidas. De ahí regresé a Naciones Unidas y fui a un puesto ya regional que era lo que estaba haciendo desde Panamá una vacancia. Y luego vas a Harvard. Exacto. Antes de eso me tomé un receso que yo les recomiendo a todos los jóvenes, a todas las personas. Es importante trabajar, es importante estudiar, pero es muy importante cuidarse uno mismo y hacer las cosas que le gusten. A mí me apasiona viajar, me apasiona viajar. O sea, ¿dónde me ves feliz? ¿Me ves feliz en un parque nacional o en una playa? ¿Me ves feliz buceando? ¿Me ves feliz haciendo rafting? Entonces, antes de transicionar sí me tomé un tiempo de descanso para mí misma, para cuidar a mí misma. ¿Para ti qué fue ese tiempo de descanso? ¿Qué hiciste? Viajé por varios países, me gasté todos mis ahorros. No me gasté, se llama inversión cuando uno se trata de cuidarse uno mismo. ¿Viajaste sola? Viajé, no, viajé con mi ex. El ex. Viajé con él y viajamos al sudeste asiático. Excelente, oye, me muero de ganas de conocer. Es precioso. Entonces, también uno empieza a ver otras culturas, otras formas de desarrollo, o sea, otras formas de cultivar el arroz, otras formas de hacer la parte comunitaria, otras formas de cómo traer el turismo y son países maravillosos. Entonces, me tomé un receso para el sudeste asiático y de ahí sí regresé a la ONU y le di con todo. Y luego Harvard. Oye, me parece genial tu forma de pensar, tu forma de alcanzar metas. Yo siento que una persona para funcionar tiene que tener un mindset, una filosofía, de pronto algo que lo mueva. ¿Cuál es tu filosofía? De pronto, inclinas de pronto tu éxito, inclinas de pronto tu perseverancia en una religión, en alguna filosofía. ¿Cuál es tu forma de pensar? Mi forma de pensar es la felicidad. O sea, para mí es un estado en el que uno tiene que estar. ¿Y qué es ser feliz? O sea, ser feliz para mí es disfrutar de las cosas pequeñas de la vida, de que me levante y que me gusta y viene la naturaleza y de que pueda ver al colibrí que viene o simplemente respirar un aire fresco o estar con los amigos o estar aquí contigo compartiéndonos riendos. O sea, para mí la felicidad son esas pequeñas cosas de la vida y cuando uno está feliz y hace las cosas que le gusta, es ahí en donde yo siento que uno puede redistribuir, hacer lo que uno quiere. Entonces, yo para mí es ser feliz. Si yo soy feliz, creo que puede empoderar al resto de la gente y para mí el servicio público es lo que me hace feliz. Por eso trabajo en ello, por eso es que sigo creciendo en mi carrera porque hago lo que me gusta porque me hace feliz, no lo hago como un trabajo sino como una pasión. ¿En cuanto a la religión crees en alguno? Yo fui bautizada católica y creo, yo creo en la religión, creo que existe un Dios. De hecho, mi abuelita era catecúmeno, mi abuelito nos iba a ver todos los domingos y así el tour de todos, los primos nos pasaba viendo, entonces todos íbamos a misa, después de la misa obviamente las espumillas y las empanadas que era el premio. Entonces sí, yo crecí en una familia católica, soy católica, creyente. ¿Vas a misa los domingos? No, hace rato que no voy, intento ir, leo mucho, pero no logro ir todos los domingos. ¿De pronto tienes tú algún momento de conexión con algo del más allá? ¿Meditación? Me gusta meditar, me gusta hacer yoga, pero mi lugar seguro es la naturaleza, es en ese lugar en donde... Conectas con eso que está más allá. Sí, es en ese lugar de cuando tengo días complicados, cuando tengo días difíciles, voy y me tranquilizo. Por ejemplo, para mí, cuando estoy en la playa, cuando estoy en el mar, el hecho de estar, de meterme a mar, de sentir el agua, de sentir la sal, de sentir el sol, eso a mí realmente me reconecta. Y uno de los momentos más lindos que tengo en la playa es cuando ves a los pájaros volando que van casi tocando al ras del agua. Esos son esos momentos, para mí, es la verdadera belleza de la vida. Excelente. Vamos ahora sí, entrando pues a la actualidad. Te conoces con Otto Sonnenholzner Sonnenholzner en... Otto Azecas. Con Otto Sauces 9. En Harvard. Vamos a hacer un challenge de los mejores nombres para Otto. Hay que empezarlo, sí, me parece excelente. ¿Cómo te conoces con él? ¿De pronto en alguna fiesta, en alguna clase? ¿Cómo fue ese primer acercamiento a Otto? Él y yo estudiamos la misma maestría, los dos estudiamos esta maestría de administración pública y éramos los dos únicos ecuatorianos haciendo eso, entonces yo ya sabía que él iba a ir porque estábamos en el listado antes, no tenía su número ni nada, nos contactábamos, me va a tocar con el ex vicepresidente, no puede ser. El ex vicepresidente y digo yo aquí y digo, ¿cómo voy a competir con él? ¿Cómo uno compite con el ex presidente? Y claro, todos cuando lo conocían a Otto decían, ¡ah! Ex presidente, entonces Otto es un compañero maravilloso. Era un rockstar allá. Es un rockstar, es un rockstar, pero porque es muy buena onda, porque es muy buen amigo, o sea, es muy real, salía con nosotros a todas las cosas, además es buen estudiante, ahí competíamos en las notas, pero él es muy buen estudiante. ¿Y ese primer acercamiento fue en clases entonces? Sí, nos conocimos directamente allá, de hecho, la primera semana de hace un año, literalmente, porque empezamos hace un año nuestra maestría, y ahí conectamos, ahí nos empezamos a conocer, dije, bueno, entre patacones y motepillos, nos podemos llevar bien, entonces, la verdad es que conectamos, conectamos en valores. ¿En qué momento te das cuenta que conectaron? ¿De pronto algún proyecto? ¿De pronto alguna conversación con cervezas? ¿Cómo fue eso de, oye, pensamos igual, podemos tener un proyecto juntos? Cuando nos tocó, para mí el momento cuando realmente conectamos es cuando de hecho hicimos un trabajo juntos, éramos los dos y un brasileño, y estábamos haciendo un trabajo de política pública, en donde estábamos analizando todos los casos de América Latina y el Caribe, y era a ver, de El Salvador, coincido es coincido, México coincido es coincido, claro, y hay uno, había varios de los que discrepamos, pero a ver, pero ¿por qué este? ¿Por qué no el otro? Entonces, ahí realmente es en donde dice ese click que digo, o sea, ya lo conocía como persona, pero ahí dije, es alguien con el que se puede trabajar, porque te escucha, porque cede, porque hay una diversidad, y al final construyes y resuelves, que para mí eso es fundamental. ¿Farrearon con los de diseño allá en Harvard? Uto no farrea mucho, la verdad, él menos que yo, Uto estuvo de allá también con su familia, entonces él tenía... Él estuvo viviendo allá con su familia. Sí, 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 entonces menos, menos, él no salía mucho a las fiestas, él venía a los eventos formales, de barbecues, y así. A los que había que ir. Sí, no, venía la vida lo posible, pero no, no, él salía un poquito menos que yo, no creas que farreaba tanto, estudiaba mucho también, tuve todas as y una B+, que no sé por qué me pusieron, porque fue mi cárcel de energía renovables, que según yo era la clase más fácil, y no, la clase más fácil. Y toma. Y toma, el resto tú después las das, así que igual, me saqué muy buenas notas. A ustedes les agarró este tema de la muerte cruzada estando allá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por lo tanto, justo mientras esto estaba ocurriendo, ¿en qué momento fue que Otto se te acercó y dijo, oye, voy a ser candidato, necesito tu ayuda? Porque entiendo que esto fue estando en la universidad. Sí, sí, estuvimos allá, de hecho, nos graduamos el 25 de mayo, ahí tenemos nuestras fotos, los dos con, con los birretes. Exacto, eso quiero ir, porque, oye, esas fotos de su graduación se empezaron a hacer virales en Twitter, en Instagram, entonces sí, supongo que para ti era como que, qué loco, estoy graduándome de la U, me están proponiendo una candidatura y al mismo tiempo las fotos de mi graduación no están solo en el grupo de la familia, sino que están en todo el internet. Sí, sí, mira, tomamos, él tomó, Otto se viene preparando para este proceso. ¿Tú crees que él ya quería ser presidente desde hace rato? No creo que desde hace rato, pero él se viene capacitando, se viene formando y probablemente construyendo para un proceso más de cara de un 2025. Esto constituyó un momento en el que, claro, los dos muy empoderados decimos, o sea, ¿qué es la decisión más valiente? Dago un paso adelante porque el país está en crisis, el país está para atrás. Decimos, bueno, ¿podemos hacerlo? Sí, entonces ahí fue que él me lo dijo y yo inicio, digo, bueno, Otto, digo, estamos de a dónde, estamos en medio de todo esto, me dice, pero lo podemos hacer y yo digo, pero ¿puedes ver otras personas? Me dice, no, tú eres la persona más capacitada para eso, entonces, ese voto de confianza. Otto siempre confió en ti. Sí, ese voto de confianza para mí es fundamental y yo le tengo a él la misma confianza, pero te voy a decir una cosa, nos reíamos mucho, tenemos el grupo de WhatsApp de todos los compañeros, entonces, claro, cuando se enteraron nos dijeron, claro, ahora nosotros dónde vamos a ir a trabajar, ustedes han puesto la vara muy alta, quieren ser presidente y vicepresidenta, nosotros, ¿qué vamos a decir con nuestros empleos? Entonces, nos buleó todo Dios, nos mandan las fotos y nos dicen, claro, ahí están ellos y claro, están todos ellos siguiendo de cerca lo que estamos haciendo, nos apoyan en la medida de lo posible, nos dan ideas, así que un grupo precioso, están muy contentos con nosotros. y sobre todo con el network que hiciste Otto, que hizo pues Otto y en este caso tú allá en Harvard, quiere decir que una vez ustedes, bueno, seas vicepresidenta, el presidente, date cuenta el tipo de gente que podríamos traer acá a Ecuador a invertir, a hacer empresas, por lo tanto lo considero bastante valioso, así que ese grupo de WhatsApp lo cuidas porque es de beneficio para todo el Ecuador. Lo cuidamos, lo cuidamos, o sea, está para todo, para bromas, pero para muchísimo trabajo, o sea, por ejemplo, estamos viendo con ellos ya temas de los mercados de carbono, ya estamos empezando a trabajar porque uno tiene que proyectarse en que entramos 15 meses y es día uno, entrega, 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 o sea, hay que avanzar, así que ya estamos trabajando. Tú lo has dicho, 15 meses, ¿cuáles son sus propuestas para, yo sé que arreglar el país va a ser difícil, pero por lo menos darle un, un, una evolución, ajustar ciertas cosas, por favor, el micrófono es tuyo, ¿cuáles son sus propuestas? Mira, hay mucha gente que dice 15 meses es poco tiempo, pero 15 meses puede ser mucho tiempo para destruir un país, entonces, ¿qué estamos juntando aquí? Una, el conocimiento del servicio público, de que sabemos lo que podemos hacer porque no venimos a improvisar, o sea, llevamos trabajando en esto mucho tiempo, sabemos cómo opera el Estado, es mucho más difícil comprar el papel para la impresora en el sector público, son unos 12 pasos que comprar aquí en una empresa privada, caja chica, tres dolaritos, el papel está ahí cinco minutos después, entonces, una, conocemos el sector público y dos, tenemos la voluntad y la visión de cómo se implementan proyectos rápidos, ¿qué se puede hacer en 15 meses? Se puede hacer programas y proyectos con resultados concretos y reales, que es en lo que vamos a trabajar, son tres prioridades que vamos a implementar, no porque se nos haya ocurrido, ni más, es lo que hemos escuchado y es lo que vemos que responde a las urgencias prioritarios, o sea, el uno es sobre todo en cómo tener más paz en las calles, porque ese es un problema, el tema de seguridad va a ser prioridad en estas elecciones, es un tema prioritario para todos, para mí, bueno, te digo los tres, paz en las calles, queremos trabajar sobre todo en traer más prosperidad para las familias y queremos traer mucho progreso, sobre todo para la parte económica y para esas tres acciones, esos tres temas tenemos acciones muy puntuales que queremos hacer, que están analizadas, cuánto se requiere el apoyo de la asamblea, cuánto no, qué presupuesto, entonces, son propuestas muy tangibles en ese sentido. Entonces, ya tienes todo más ajustadito estratégico, tienes el plan A, el plan B, el plan C, me parece genial, cuando me hablas tú de seguridad, al estar en este momento en el ojo público, al tener que combatir mafias tan poderosas, ¿no sientes que tu vida puede estar en peligro en esta campaña y sobre todo al ejercer un cargo tan alto? Sí, y soy consciente, de esto soy consciente y lo hablamos de hecho con Otto y decíamos, estamos conscientes de que al tomar esta decisión, nuestra vida está en riesgo, o sea, estamos poniendo en riesgo nuestras vidas, pero aún así vale la pena hacerlo, porque es muy cómodo quedarse afuera y no hacerlo, así que somos conscientes de eso, yo he vivido la inseguridad también en carne propia y en mi propia familia porque los ciudadanos que no tenemos para una seguridad privada ni para un guardaespaldas, es lo que vivimos y a mi mamá la asaltaron hace poco tiempo en Cuenca, Cuenca, ciudad tranquila, prena luz del día, salía del banco sacando sus ahorros y le asaltaron saliendo del banco y mi mamá que es como yo porque yo soy como ella, no ella como yo, se puso a pelear con el ladrón porque no quería que le robe, entonces se puso a forcejear y demás y el ladrón le disparó a mi mamá, le disparó una pierna, mi mamá tiene una bala en la pierna que no se la pudieron sacar, bueno, mi mamá dice de broma que no le robaron, le digo, sí mamá, no te robaron pero te podían haber matado y mi mamá además de que sufrió eso, no hizo la denuncia porque no confía en la justicia, se dijo, ¿por qué voy a hacer yo la denuncia si aquí no va a pasar nada? Entonces, las acciones que vamos a hacer en la parte de seguridad es para tener paz en las calles y entra por empezar controlando las cárceles, reduciendo la discrecionalidad que hay ahí con tecnología, con inhibidores de señal. A ver, yo creo que el tema cárcel es un tema complejo. Es duro. Porque tomando en cuenta que han habido tantas balaceras en esas cárceles, que han habido tantas peleas, no has considerado tú que por poco y les va a tocar reconstruir los pabellones de las cárceles, les va a tocar cambiar toda la estructura desde los que están metiendo comida, desde los que lavan las sábanas, todo este tema y sobre todo también la infraestructura. Va por varios ángulos. cuántas fotos hemos visto que en la penitenciaría del litoral están de fiesta y que hay huecos en el techo, que hay huecos en las paredes, por lo tanto les va a tocar por poco y reconstruir las cárceles. Entra por una parte de reconstrucción, pero si no retomamos el control de las cárceles, no vamos a tener el control en las calles. ¿A qué te refieres con retomar el control de las cárceles? Hoy en día no tenemos el control. Hoy en día el Estado no tiene el control. ¿Van a entrar a dar guerra adentro? No, no, no. ¿Van a separar a los cabecillas? Vamos a usar, una va a haber más control, pero vamos a usar mucha parte de tecnología existente que no es tan costosa y desde rápida implementación. Como por ejemplo inhibidores de señal. O sea, ¿cómo puede ser que en la cárcel tenga mejor entender que nosotros? Que ahorita este video seguramente lo van a ver y nos van a dar like y demás porque tiene mejor acceso a la tecnología que nosotros. Y es súper curioso. Te pregunto, ¿tú sueles usar TikTok? Recientemente sí. Mira, cuando tú estás en TikTok en las noches y empiezas a escrollearte salen en vivos. ¿Hay muchos en vivos que son los presos? Que los hacen desde las cárceles. Sí, es que te digo. Y es loquísimo porque tú ves cómo las personas las preguntan ¿y por qué te condenaron? ¿Y cuánto tiempo vas a estar ahí? ¿Y qué comen? No, no, no. Es súper loco. Y empieza por ahí. Entonces, inhibidores de señales para que no se tenga esa parte. Por ejemplo, toda la automatización de las puertas tienen que ser automáticas ¿por qué? Porque reduces la discrecionalidad. Las puertas en los pabellones automáticas. Claro, porque reduces la discrecionalidad. Entonces, ya no es un funcionario que abre y cierra las puertas, sino que empezamos con la parte más automatizada, la parte de las cámaras y del monitoreo. Entonces, hay una serie de acciones que se pueden empezar a tomar ahí. Porque si empezamos una guerra a matar, ¿qué es lo que puede pasar? Que de repente vamos a amanecer con bombas en centros comerciales o una guerra a la humanidad. Esa es la una parte. La otra, sí. ¿Y cómo haces que la gente dentro de la cárcel sea incorruptible? De pronto subiéndoles los sueldos. ¿Qué han pensado hacer ustedes para que la gente de las cárceles no les traicione a ustedes? Hay que pensar en ellos que ellos también son padres, son hijos. Yo considero que y que probablemente ellos, habrá gente honesta que esté ahí y habrá gente que ya está corrompida, pero también ellos están expuestos a amenazas de que le dicen, bueno, si tú haces eso, te mato a tu familia o te va a pasar esto. Entonces, hay que dar también protección a esas personas. O que tienen un mejor salario que se los da el mafioso versus el que les da el Estado. Sí. Va por la parte de salario, sí. Pero también va por la parte de darle la seguridad. Por ejemplo, con la parte de automatización. Con la parte de darles mejor tecnología, les podemos ayudar a que ellos también hagan un mejor trabajo y que también tengan una menor exposición a eso. Si el de los salarios es fundamental, tenemos que ver hasta dónde nos dan los recursos, porque algo que también tenemos que hacer es también a nuestra policía. O sea, si no desarmamos a los delincuentes que están afuera, hablemos de por afuera de las cárceles, policías, ¿de qué forma vas a evitar que de pronto nos roben, nos asalten? Que nos roben el celular saliendo de la universidad. De la universidad. En la ecovía, en el trolebus. En México incluso han llegado, aquí todavía no, las personas tienen dos celulares, uno de plástico, así de cinco dólares y están listos para el robo, que cuando no llegas tenga que este celular, llévese. Se han llegado a esos puntos, nosotros no debemos llegar a ese punto en donde la delincuencia es así. Necesitamos y lo que vamos a hacer es tener más control en las calles y eso empieza por desarmar también a las personas que están fuera, porque si tienen ese control los delincuentes, si no desarmamos a los delincuentes, si no desarmamos a la policía, no vamos a tener una equidad entre fuerzas, entonces tenemos que equiparnos más. de los delincuentes, ¿de qué forma la consiguen ellos? ¿Tienen ese tipo de información? Se las consigue de manera ilegal, se las consigue de contrabando, entran por las fronteras, entran por las fronteras terrestres, entran por vía acuática, entran por varios lugares, por ejemplo, varios, varios, mucho del monitoreo que te decimos también es de ese control de por qué puestos están ingresando, por qué parte de frontera y ahí es una, o sea, cuando uno maneja esto con inteligencia y hablo ya de inteligencia más armada, inteligencia policial, ahí es donde realmente uno puede entrar en una batalla de competencia, no simplemente dando tiros sueltos al aire. ¿Pero están abiertos a solicitar de pronto apoyo extranjero para combatir a las mafias aquí, de pronto a Estados Unidos? Estamos abiertos al apoyo y a los países que ya hayan manejado este tipo de problemas porque esto ya ha ocurrido, entonces se tienen casos en Colombia, Estados Unidos tiene mucha experiencia, Israel también ha manejado todo este tipo de casos. ¿Estarían abiertos a tener bases, por ejemplo, una nueva base americana? Esas son decisiones que se las tiene que revisar porque una base tiene que responder a una realidad, a una geopolítica, serían decisiones que se tienen que analizar, no se pueden decir si sí ni no, lo que sí necesitamos apoyo, por supuesto, tenemos que sumar la mayor parte de fuerzas posibles para salir de ese problema, pero solo atacando a la delincuencia no salimos de los problemas más importantes también que son en el país, que es la falta de empleo, la falta de capital en las calles, que es ahí en donde también vamos a trabajar mucho, yo voy a tener tres temas particulares en donde me voy a enfocar, pero hay que ver el problema de esos dos ángulos, para combatir las mafias, Ecuador necesita legalización o no, ¿de qué? en este caso, de las sustancias, por ejemplo, cannabis, incluso yo estaría muy abierto a proponerte, oye, deberíamos tener legalización de todo, que el estado controle el consumo de las personas y que de esa forma, no sé, se genere pronto algún impuesto para educación, para medicina. Eso ha funcionado en muchos países, o sea, incluso en varios estados, en Massachusetts, en Orlando, hay varios países en donde se ha legalizado, para hacer eso se requiere de uno, de tener una amplia comunicación con los diferentes sectores que están a favor o en contra, pero lo que tú acabas de decir, ¿cómo se regulariza? ¿cómo se hace que sea un proceso óptimo? Correcto, oye, pero a eso voy, tú como una vicepresidenta, ¿impulsarías la legalización? Empezando por la del cannabis. Lo que sé, para mí, ese es un tema que toca varios puntos delicados de la sociedad, yo sería muy irresponsable en decirte, este es mi criterio por esta razón, porque en un rol de liderazgo, uno tiene que escuchar a las diferentes partes y decir, bueno, ¿cuál es la mejor manera de llegar a este proceso? Pero no consideras que de esa forma podrías eliminar, pues, el tema del narcotráfico? El narcotráfico va por drogas mucho más fuertes como la cacoína, la heroína, nosotros somos en un país de tránsito, ese tipo de drogas no se puede legalizar de ninguna manera el consumo en el país, esas drogas no están legalizadas tampoco en países desarrollados, esas drogas no se pueden legalizar, legalizar la cocaína, el consumo de la cocaína para mí no es una opción. Ok, oye, me parece súper responsable tu decisión, me parece súper profesional también y una vez tú llegues a la vicepresidencia tomando en cuenta que Ecuador es un país mega diverso, ¿de qué forma has pensado tú impulsar el turismo? Empezando por Galápagos. Bueno, liderando con el ejemplo, ¿no? Los ecuatorianos tenemos que empezar a conocer nuestro país, hay muchos ecuatorianos que a veces dicen bueno, me voy a Miami y le digo pero ya conoces las islas Galápagos, ya has ido al Yasuní, ya conoces el Podocarpus en Loja, te has ido aquí a las termas de Papayacta, te has ido a Baños de Ambato, o sea, nuestro país es hermoso y mucha gente viene acá, entonces, yo lo conozco el país de Ecuador de Cabo Arrabo, de hecho, soy una buceadora certificada e intento ir cada año a Galápagos a bucear porque me gusta mucho bucear con los tiburones, entonces, tenemos muchas potencialidades, hay ya una infraestructura que está avanzada, se tienen ya empresas medianas, pequeñas y grandes que están trabajando en esta industria, se tiene identificado nichos de turismo en donde podemos trabajar, lo que tenemos que ahora trabajar para impulsar es uno devolviendo la seguridad porque si no hay seguridad, los turistas internacionales no van a venir ni los turistas nacionales, o sea, mis amigos de Cuenca me dicen, yo ya no bajo a Salinas porque me da miedo a bajar por la vía, entonces, ni siquiera el turismo nacional se empieza a movilizar, ¿cuánta gente está yendo a las playas en Esmeraldas hoy en día? Nadie. Y esas playas íbamos toda la vida. Correcto. Entonces, la una entra también desde esa parte de la seguridad y hay muchos casos, por ejemplo, como la Riviera Maya en México, que a pesar de que hay un crimen y demás, la parte turística está tan protegida de que uno como turista puede ir tranquilamente a todas esas zonas. Entonces, entra por la parte de turismo, pero entra por otra parte de cómo podemos facilitar créditos, microcréditos y sobre todo mecanismos para que los pequeños de empresarios puedan salir adelante porque si no damos ese espacio crediticio es muy difícil. O sea, el país está muy endeudado, pasamos con un COVID, los turistas nos llegan y muchos de los de los emprendedores tienen hoy en día deudas altas. ¿Qué nos espera a los jóvenes en caso de que tú seas nuestra vicepresidenta? Lo primero, vamos a trabajar juntos. Lo segundo, tengo una firme esperanza y convicción de que con ustedes vamos a dar el ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien porque los jóvenes de hoy en día tienen criterio para decidir. Se sientan en la mesa y dicen esto no me gusta, esto vamos a hacer así, tienen una visión clara de un futuro. Los jóvenes de hoy en día estamos comprometidos con el medio ambiente, estamos pensando en una economía que ya no es extractivista, pero también decimos cómo usamos la tecnología para sacar las cosas adelante, cómo nos conectamos mejor con las redes, o sea, cómo usamos incluso la inteligencia artificial para tener una mejor medicina. Entonces, mi ideal es que trabajemos con los jóvenes en esas soluciones y qué podemos hacer desde el Estado, facilitar también programas de educación dual, facilitarles con créditos en donde ustedes puedan ser también emprendedores, digan, bueno, voy a poner mi empresa de software para, yo qué sé, para pagar impuestos, para facilitarles a las microempresas que se conecten, más que hagan todo el marketing que muchas empresas pequeñas no pueden hacer y eso se hacen con pequeños microcreditos para que ustedes también puedan emplear a más gente, así que mi ambición con los jóvenes es que saquemos juntos del país adelante y que seamos esa generación que diga lo estamos haciendo y que nos ayuden a emplear también a toda la gente que no lo está teniendo como lo estás haciendo tú. Erika, tomando en cuenta que tú eres una persona, una estudiante que se dio cuenta que la mejor forma de aprender no es memorizando, ¿qué nos espera en cuanto a la educación para este gobierno? Ese es un tema que lo hablamos mucho con Otto, queremos empezar con ese cambio porque el sistema educativo actual que tenemos es en base a la memorización y ahora con la tecnología que tenemos de nada sirve que los chicos se aprendan todo exactitud, uno entra a internet, uno pregunta chat GPT y le da toda la información de lo que necesitas, entonces la parte del razonamiento es un tema que queremos implementar mucho en la formación, o sea una educación más adaptativa, pero necesitamos trabajar mucho en lo que es el equipamiento educativo, el acceso al internet, programas sobre todo de conectividad para que se pueda trabajar, para que nos podamos conectar, hay también ampliar la educación actual que existe, o sea pasamos por una pandemia en donde todos estuvimos en nuestro Zoom y demás, ¿por qué no ampliamos la educación también con esos canales a personas que no necesariamente pueden movilizarse en la universidad? Madres solteras, por ejemplo. O lo que decíamos, cuando hablamos de cómo entrar a Harvard, ¿cuál es uno de los principales limitantes para los ecuatorianos? El mismo que yo tuve, mi inglés no era suficientemente bueno para entrar en esa universidad, ahora con la educación virtual, ¿cuántos ecuatorianos y cuántos jóvenes se pueden formar rápidamente en inglés? Oye, ¿o de qué forma podrías traer universidades de prestigio a Ecuador? Eso hay muchas alianzas que podemos crear y ahí ya nos lleva muchísima ventaja el sudeste asiático, lleva mucha ventaja a África, en donde se traen campus de esas universidades que tienen su campus acá para esto, incluso hay muchos en Chile, hay en Panamá, los tiene Argentina, entonces ahí sí vamos a trabajar mucho, es un tema que a mí que me fascina. Oye, para mí definitivamente ha sido todo un gusto, un honor tenerte aquí en el programa, de verdad, una vez, en caso de que ganes, me encantaría tenerte de vuelta, me encantaría que ahí nos expliques pues un poco más tu plan de trabajo, una vez pues ya estés allí y nada, oye, desearte todas las bendiciones, la suerte y sobre todo, oye, que invites a la gente que nos está viendo a conocerte un poquito más, a seguirte y sobre todo acompañarte en tu camino desde tus redes sociales. Muchísimas gracias por invitarme, he disfrutado mucho espacio, espero que me hayan conocido mejor, queda el ofrecimiento ahí, vamos a trabajar en una de las becas, hagamos un podcast, hagamos un live, hagamos lo que ustedes quieran, porque sí quiero que los ecuatorianos vayamos para adelante, que nuestro ideal sea soñar, superarnos, porque lo podemos hacer todo. Estoy aquí disponible cuando ustedes quieran, lo que ven es lo que hay, lo que escuchan es, esta es mi esencia, esto es lo que soy, así que para adelante, muchísimas gracias por invitarme. Oye, para mí ha sido todo un gusto. Chicos, en caso de que les haya gustado este programa, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba, comentar cuál fue su parte favorita y sobre todo, también ir a seguir a Erika. ¿De qué forma te podemos encontrar en tus redes sociales? Estoy con Erika, Erika con K, E-R-I-K-A-C de Cristina, que es mi segundo nombre, no me preguntaron, pero Cristina es mi segundo nombre, Paredes, entonces, Erika se paredes en Twitter, en Instagram, en TikTok. ¿Red social favorita? Uy, yo soy la generación Instagram, chicos, so sorry to say that. Nada, oye, para mí ha sido todo un gusto entrevistarte, espero también próximamente, pues, podamos compartir, pues, con Otto, con tu binomio, 100% invitado al programa. Hay que practicar el apellido. Y nada, pues, oigan, para mí ha sido todo un gusto, pues, estar haciendo este episodio, eres la segunda invitada que estás, pues, estrenando el estudio de educación alternativa podcast. Una vez más, suscríbete a este programa si es que te está gustando y si es que no tienes canal de YouTube, créate uno en este preciso instante y suscríbete. Recuerda que aprender no es memorizar y nos vemos en el próximo episodio. Chao, gracias.